¡Gracias! 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 ¡Alguien en Soto una buena voluntad para este amigo! ¡Migue! ¡Ven a mí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Y Aurora? ¡Ahí la tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Migue! ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres ver tu casa? No es mi casa, sino la vuestra. ¿Quieres decir que lo será con el tiempo? El trabajo responde y la tierra ayuda. ¿Y si no...? Lo mismo, Germán. ¿Cómo te pagaríamos lo que haces por nosotros? Fue la voluntad de mi padre. Yo no hago más que respetarlo. El señor era un santo. Lo era. Era un hombre de corazón. Y supo agradecer vuestro cariño. Y dime, ¿has venido al pueblo por muchos días? Sí. Comienza a gustarme esto mucho más que la ciudad. No es de extrañar. Si la angelita se ha decidido a vivir aquí como en otros tiempos. Sí se ha decidido. ¿Qué sabes tú, tío Romancero? No, nada, nada. De idas ajenas, más que tú. Eh, buena moza te lleva, joven. Llevo hace tres años que no la había vuelto a ver desde que marchó para la ciudad. Pero ahora me la encuentro más buena, moza. ¿Verdad que sí? Son sus ojos dos siluelas claudas. Sus labios, unos pétalos de rosa. Y sus manos, unas azucenas. Bueno, bueno, enhorabuena. Y que empareces presto. Gracias, hombre. ¡Qué saludación te voy a hacer el día de la boda! Vamos a echar un trago del de Rivera. ¡Eso, vamos, vamos, vamos! Vaya, vaya, vaya. ¡Mírala! Va teniendo aire de gran señora la del Soto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!